El ritmo de vacunación contra la COVID-19 está aumentando en algunas comunidades, como Madrid, en una jornada en la que la propagación del virus sigue al alza en algunas regiones y España está claramente ante un nuevo repunte. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, Chimopuch lamenta la falta de dosis de vacunas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimopuch, ha anunciado que la Comunidad Valenciana dispone de la capacidad y organización necesaria para llevar a cabo una vacunación masiva, la cual él no descarta, pero que condiciona mucho la falta de dosis para llevarla a cabo. La Comunidad recibirá esta semana 67.860 dosis de la vacuna Pfizer, 39.000 de la Moderna y 12.000 de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Esperamos que Pfizer continúe cumpliendo, como lo está haciendo últimamente, y esperemos también que después de la conversación mantenida con AstraZeneca, por lo menos se consolide el compromiso que han adquirido con nosotros. Con todo ello, nosotros no renunciamos en absoluto a la vacunación masiva en el mes de abril, pero vamos a estar condicionados por la cantidad de vacunas que recibamos. Y aunque desde el Área de Investigación de Vacunas de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad y Sabio, acreditan que la vacuna de AstraZeneca no aumenta el riesgo de trombos, en la ciudadanía todavía hay una cierta desconfianza. Pues no me gustaría. Los mayores es que somos ya un poco dudosos. No me gustaría, porque claro, ya uno es mayor, si tienes algún toque, alguna cosilla, y luego te van a caer más cosas, pues la salud que tienes quieres mantenerla mientras viva. No, nada, lo que quiero es vacunarme ya. De 70 años para arriba no lo llaman todavía. Me da lo mismo una que otra, lo que quiero es vacunarme. A medida que las vacunas vayan avanzando con la población más vulnerable, la letalidad será previsiblemente menor, incluso aunque suban los casos. De todas formas, desde Sanidad insisten en que todavía no se puede hablar de una cuarta ola, ya que la tendencia no está suficientemente consolidada y la realidad de la epidemia varía mucho en función de las comunidades autónomas.